Ah, ah, ya, ya voy a descansar un poco. Más de tres horas caminando y no hemos llegado al lugar. Yo creo que nos dieron mala dirección, pero bueno, vamos a seguir recorriendo. Vamos a seguir caminando acá. Ya, aquí en la montaña. Hasta allá creo que vamos a caminar. Vamos a seguir caminando. Se ve el avión. Allá a lo lejos se ve el avión que va sobrevolando las montañas. La vista está interesante, pero no hemos llegado al lugar. Realmente no esperaba encontrar estas casas acá en esta montaña. No hemos llegado al lugar todavía, seguimos caminando. Pero mira, es impresionante, ¿eh? Mira, ahí tienen para poder saltar, para poder saltar, jumping, jumping, para jugar básquetbol. Y es como una casa, como que fuera de Estados Unidos, ¿ves? Pero es aquí en Filipinas, en esta montaña, en este lugar que estamos recorriendo. Que no hemos llegado todavía, pero en el recorrido podemos apreciar este tipo de casas. Muy, muy sofisticadas, muy bonitas. Que no me esperaba ver, no me esperaba ver ese tipo de casas acá recorriendo. No hemos llegado todavía al lugar, pero mira, esas casas muy sofisticadas. Pareciera como que fuera de Estados Unidos, aquí en la montaña, en Filipinas. Y tiene hasta para jumping, hasta para saltar. Es muy, muy interesante ver este tipo de construcciones aquí en Filipinas. Amigos, 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 bueno, estoy cansadito porque sí que nos ha llevado un buen tiempo poder llegar hasta este lugar porque no hay transporte público aquí. Hay ciertas, ciertas motocicletas, pero son muy, muy escasas. Y bueno, nos ha tocado caminar muchísimo, pero estoy impresionado de la naturaleza. Porque es como que estuviéramos en otro país, que estuviéramos allá en Europa, en Suiza. Y he podido observar algunas construcciones, algunas construcciones muy interesantes, amigos. Pero sí que la naturaleza acá es maravillosa, es exquisita. Y hace, hace esta brisa. Esta brisa tan deliciosa que solamente se puede, se puede encontrar aquí en las montañas. Y este lugar sí que está lleno de muchísima naturaleza, de muchísima vida. Y qué bueno, pues que no importa que sigamos caminando. Ya tenemos más de tres horas de estar caminando, pero no importa, porque ustedes van a poder apreciar estas imágenes desde el continente asiático. ¡Upa, le mira! ¡Leones! Pero son enormes. Son enormes. ¡Impresionante! En este recorrido que seguimos haciendo acá, en esta montaña para llegar hasta nuestro destino. Amigos, finalmente hemos llegado ya a este lugar. Este lugar, que queda sumamente alto, estamos a una altura impresionante y podemos apreciar acá, a mis espaldas, la naturaleza. Estoy cansado porque me ha tocado caminar, amigos, muchísimos kilómetros, pero no importa. Para poder llevarte a ti la mejor diversión y el mejor entretenimiento a través de tu canal de mando viajero. Y que puedas disfrutar de imágenes refrescantes, imágenes únicas desde el continente asiático. Así que este video no voy a hablar mucho, sino que les voy a mostrar a todos ustedes más imágenes acerca de este paraíso, de este paraíso terrenal que se encuentra aquí en Filipinas. ¡Gracias! 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 ¡Qué bueno, qué bueno poder disfrutar de este paraíso terrenal! Mira, estamos a una altura aquí impresionante, impresionante. Este lugar tiene una fauna, una flora impresionante, como que estuviéramos en Europa, amigos. Mira, mira la naturaleza. Esto sí que vale la pena, amigos. Como cada una de mis aventuras que comparto con todos ustedes, nos requiere de mucho sacrificio, de mucho esfuerzo. A veces de caminar muchísimos kilómetros, pero al final es muy gratificante poder llegar al lugar y poder mostrarte las imágenes. Poder compartir con todos ustedes estos momentos, estos momentos maravillosos, momentos únicos que quedan captados en la cámara, en el lente de mando viajero. Quedan captados en el canal para siempre. Estos momentos tan maravillosos. Así que, amigos, vamos a hacer acá, acá, este movimiento especial para darte la bienvenida a este video y compartir con todos ustedes las mejores imágenes de YouTube. ¡Bienvenidos, amigos, a este video con mando viajero! ¡Bienvenidos, amigos, a este video con mando viajero! ¡Bienvenidos, amigos, a este video con mando viajero! ¡Vamos! ¡Bienvenidos, amigos, a este video con mando viajero! Mira, y una de las cosas interesantes de este lugar, Treasure Mountain, aquí en Tanay, en Rizal, es que aquí la gente se puede quedar a dormir de una forma muy peculiar, porque no es un hotel como cinco estrellas, no, pero es una forma como de aventura para que tú puedas quedarte acá y te puedas quedar, mira, en una de estas tiendas de campaña, mira, es una forma muy rústica, pero también una forma que es una aventura. Yo la verdad que ya me he quedado en una de esas tiendas de campaña y bueno, se la pasa uno genial, porque en la noche hace un frío delicioso, en la noche es rico tomarse un chocolate caliente, porque ya hay clima, como que ya empieza a ser mucho frío, aquí estamos, estamos a una altura impresionante y podemos apreciar que hay mucho, mucho viento, hace a veces mucho viento ya cuando llega la tarde y también muchísima neblina, así que eso es algo muy interesante de las montañas, ¿no? y sobre todo la naturaleza, la naturaleza y ese color verde que nos llena de vida. ¡Suscríbete al canal!